Para recordar, también existen series inspiradas en grandes capos de la mafia como, El Cártel de los Apos, La Reina del Sur, Narcos, El Chapó, Escobar, El Patrón del Mal, y, El Señor de... Los Cielos, en lo que refiere al mundo deportivo, Armando Hernández protagonizó, El César, como un tributo al exboxeador Julio César Chávez, mientras que Tenot, Fuerta interpretó al luchador Blue Demon. Juan Gabriel Mayor que, hasta que te conocí, cautivó al mostrar la vida de Juan Gabriel, al plasmar el drama de su vida y se convirtió en todo un éxito televisivo de las cadenas Disney Media Distribution Latinoamérica, Telemundo y TV Azteca. La primera temporada abordó sus inicios en 1950, hasta su primera presentación en el Palacio de Bellas Artes en 1990, José José Mayor que Telemundo comenzó el 2018 rindiéndole homenaje a uno de los grandes de la canción hispana. José José José, el príncipe de la canción, es una serie basada en la vida del cantante, el artista más vendido en la historia de la música mexicana e icono de la música romántica, quien llegó a la fama mientras combatía adicciones. Alejandra Guzmán y Yuri Mayor que la rockera es otra de las artistas que tendrá su serie biográfica. La controversia al cantante plasmará la parte oscura y sin censura de su vida, mientras que Yuri se quiere enfocar en la parte religiosa y su acercamiento al cristianismo. Joan Sebastián Mayor que la serie de 18 capítulos mezcló melodrama, ficción y realidad. Julián Figueroa interpretó a su padre en su juventud, mientras que José Manuel lo encarnó en su edad adulta. También actúan Divya Brito e Irán Castillo y se transmitió por la cadena Univisión y luego estuvo disponible en la plataforma de streaming Blim en México. Música 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 ¡Suscríbete!